Hola, criaturitas del bosque, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí continuando con este precioso juego El cual, pues por cierto, hemos encontrado zonas diferentes por aquí, ¿no? Ah, mira, mira tú por dónde, jajaja Vale, nos han quitado las espinas El hombre este dice que quiere que se le siga yo haciendo cosas, pero está claro que no puedo yo con todo, ¿no? Así que, a ver, a mí me gustaría pillar el... ¡Ah! Ya veo por dónde vas, mira, mira, mira ¡Wow! Perfecto, ya lo tenemos Esto antes era espinas, ahora ya no Los disparos del arco espiritual también alcanzan a los enemigos cercanos Arco espiritual, ok, vamos a verlo Aquí lo tenemos No entiendo muy bien lo del arco, pero, vale Bueno, la cosa es que lo del arco me da un poco igual de momento, no soy yo aquí legolas, la verdad En fin, tenemos un huevo de cosas Fijaos que por aquí arriba tenemos más cosillas y todo el rollo, con lo cual vamos a intentar Encontrar todo Mira, por ahí arriba tenemos algo Y la pregunta es, ¿y por qué tenemos ahí...? Ah, que por aquí se puede ir Vale, pues mucho más Fácil A ver si me entiendo esto Ahí está Vale, algo más Por ahí Ah, 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 ahí Recordad que tenemos que el oso este de los cojones Que es un poco pesado Esto lo tenemos al 93% Hicimos unas carreras aquí bastante frenéticas Donde creí que había llegado a ser el primero del mundo Lo cual es bastante risario Pero bueno, aquí tenemos un moco Y aquí tenemos otra ahí abajo, ¿no? Pues Ojo Vale, como he mejorado el tema de las De los mocos estos Las chozas Las hochas Eh, no sé hablar Pues ahora podemos ir por aquí y todo el rollo, ¿no? En fin, partida guardada, se aguarda solo Ah, vale, y tenemos una ahí abajo Jo, jo, jo Pues A mí me gustaría ir abajo primero Aunque por aquí Es que tenemos un huevo de cosas Así que Llámame locos Pero Pero, 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 pero A ver el moco este De nada, ¿no, crack? Grom ha construido una buena cabaña Y una buena cabaña es un buen hogar Si vas al este Podrías decirle a mi familia Que he encontrado un nuevo hogar Norte, sur, este Ok Vive en el bosque del silencio En la primera cabaña Acerca de la entrada Pagaré por la ayuda Y puede que la Que necesites esta llave En el bosque no es seguro Ya no Y me da una llave Toma Madre mía Es un moco Si la llave es más Como tu cola Te larga Llave de la cabaña Has encontrado No, bla, bla, bla Vale ¿Puedo ir por aquí Enfrente? No Reunión familiar Bueno Lo de la reunión familiar De momento tendrá que Esperar Esto que es Otro moco por aquí ¿Qué pasa moco? Eres un espíritu Un espíritu que ayuda Tengo un problema Se me ha caído una bellota Por el agujero Me la regaló un moqui Una moqui especial Uy, uy, uy ¿Quién era? Iría por ella Pero el agujero es muy pequeño Y está muy oscuro ¿De qué estamos hablando? ¿Qué agujero es ese? Tal vez Alguien con herramientas Podría agrandarlo Me hace bastante gracia Esto, ¿no? En la oscuridad De la noche Tengo que agrandar Un culete ¿Qué coño es esto? ¿Un culo? Pues Ok Pero por aquí De momento No sé O sea Vale Está claro que está ahí Es más Lo veo Pero Por aquí Yo no puedo pasar de momento Señor Moco O sea No me estafes ¿Crees que un minero Podría ayudarme? Son buenos cavando hoyos Bueno Pues mira Ya me lo ha dicho ¿No? O sea Un maldito minero Un maldito minero Es lo que necesito Esto ya lo pillé yo En su día Así que guay En su día No Así Cuando empieza la serie O sea Cuando empieza Esta capa Bien Voy a ir aquí Voy a ir ahí Y voy a ir también aquí Así que Vamos a ello Porque ya creo Que puedo Hacerlo Así que Vámonos Onda Mira donde me queda Tú Mira tú Donde me he quedado Colegui Vale Ahí está Otro moco De los cojones Me tenéis Hasta El mismísimo Me voy a callar Un poquito Porque no es plan De deciros Hasta donde Me tenéis Pero madre mía Si es que soy El puto amo He llegado al mismo sitio Que antes Vamos a ver Por aquí hay una zona Ahí está Esta zona Ahí está Mira lo que Obtengo Tu vida máxima Ha aumentado Yeah Eso la verdad Que me viene bien Como ya sabéis ¿No? Aquí no hay nada Ok Mackey Im 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 Por ahí Hay unas cuantas cosillas Vamos a ir a pillarlas Tú Que eso también mola Lo que pasa que Aunque mola 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 No puedo ir Así que ¿Qué pasa moco? Saludo espíritu No todos pueden ser El valiente Pero hay una manera De mostrar tu valentía Y hacen lo profundo Las madrigueras de medianoche Un santuario Para poner a prueba El valor de cualquiera Que se atreva Iría yo Pero mi valentía No es la que Está en duda Santuario de la guarida De aullido Soy yo Mokel valiente No No te has olvidado De mi ¿Verdad? Es verdad Lo escuchamos En el primer capítulo En el segundo Creo que en el primero Nadie podría olvidar Mi batalla épica Contra el feroz Aullido Exacto Corre la voz Va bien para subir los ánimos Ay Que pringadillo En fin Vale Pues Parece que no puedo Acceder a esa zona Porque para acceder a esa zona Tengo que acceder a esta zona de aquí Así que De momento complicado Esto es en la oscuridad Vale A ver Mi objetivo ahora mismo No es ninguno de estos Este tampoco puede hacerlo Este tampoco Vamos a ver Me estoy rayando un poquito Avogadito Avogadito Me estoy rayando un poquito Devolver el verde a los clases Vale ¿Cuáles son mis misiones? Tío Inventario No sé qué No sé cuánto Y mis misiones Cuáles son A ver Centrarse en el objetivo ¿Qué objetivo? No Ese objetivo Este soy yo Y este es mi objetivo Que yo he puesto Vale Aquí veo Con triángulo Uy perdón Aquí con triángulo Puedo ver Todas las cosas Eso mola Vale Por aquí puede haber algo Gente Vamos a irnos a la izquierda Momentáneamente Y aquí Esto yo ya lo he Hecho ¿No? Sí Por ahí es por donde vengo Vale Pero aquí hay un moco A ver Por ahí abajo No puedo ir yo ¿No? Exacto Y aquí hay un moco Ahí está Y el moco este Me indica algo Es verdad Y esto yo no puedo No puedo romperlo Lo vi antes Ah Hola Vine aquí desde el pantano Porque escuché que los claros Eran preciosos Y lo son Pero la luz es tan intensa Que bla 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 Necesita un sombrero Cierto Joder Que putada ¿No? Que putada Que no puedo ir por ahí Vale Entonces ¿Qué hago yo aquí? Vale Pues parece que no puedo Hacer más nada ¿No? Eh Esto no puedo hacerlo Esto tampoco Es que no sé Cuáles son las Misiones aquí Tío Esto me está rayando Un poco No Mantén para teleport No Eh Yo lo que quiero Es marcar Mira Esto que es Mano a mano Un moqui te ha dado Una bolsita de hierbas Encuentra alguien Que pueda necesitar hierbas La bolsita de hierbas A ver La bolsita de hierbas No sé para quién coño era La verdad Lo que sé Es que el moqui Que estaba aquí En el oso Sé que Que como que no le servía Nada Por otra parte Por aquí Esto que lo engranajes El agua vuelve a fluir Dale la buena noticia A Cuolo Vale Eso es lo que tenemos que hacer Eh Con lo cual Lo que sí que puedo hacer Es Irme rápidamente A un punto Por ejemplo Este Boom Vale Guay Diez minutos Que hemos estado así En plan Haciendo el tonta Y nada Pero Este juego es muy bonito Y permite hacer el tonto Gente Mira Aquí está el bosque Permite hacer el tonto El bosque este Como digo ¿No? Eh ¿Lo ves? Se me ha ido a la izquierda Cuando le he dado a la derecha Tío En fin No No pasa nada Ahí es verdad Que no puedo ir por ahí Ahora Hay unas cuantas cosas Que investigar Gente Porque claro Aquí está el moqui De nuevo Hola El pájaro gruño Me ha contado Como ayudaste a muchos moqui Encontraste muchos secretos Tiene orejas caídas Pero se te da bien Hacer amigos ¿Y qué? Que tenga las orejas caídas Chavales ¿Racista o qué? Pero bueno Tú De verdad Que inútil soy En fin Da igual Yo no quiero ir por ahí Porque ¿Para qué quiero ir yo por ahí? Yo Mi objetivo es ir Para la derecha Así que vámonos ¿Lo ve? Esto antes Yo no podía ir por aquí O sí que podía Ah vale Que eso ya está pillado O sea Que por aquí ya he ido Por ahí ya he ido Soy imbécil Vale Y por aquí ya Puedo ir Mucho más rápido Muy bien Abogado Al menos Esto ya más diestro Bosque del silencio Allí hay que ir ¿No? Fíjate Lo que no podía ir yo Es por aquí abajo Pero Por cierto ¿Esto por qué está tan así? A ver ¿Qué he tocado gente? Ah coño El filtro Esto es lo que yo Estaba buscando antes Y no lo encontraba Como decía Ahora sí puedo ir Por abajo Tío Voy a ir por abajo Antes de empezar La misión La verdad Ahora esto Sé como es Que eso lo tenía Que haber hecho Mucho antes Y no lo hice Y acabo de Ajá Que no te roces Ahí Corría Que babosa Es que como que salto Tío Tío de verdad Pablo Que 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 inútil Estoy algunas veces Ojo Que esto Ya lo pillé Yo en su día Jeje Que además Esto es lo que me daba La cosa esta Claro Del salto Vale Vale Esto sí sé Que es nuevo Completamente Así que Lo que no sé Y yo de verdad De verdad Que le doy Coño Lo que pasa Que Tiene que haber Un pequeño O el delay Es mío Cerebral Que puede serlo Perfectamente O hay un pequeño Delay Del Del mando Que Que no Que no me hago A él Y ya está Tú Y puede serlo Eh Cuidado Eh Cuidado Vale Por aquí Hay algo más O no Vale De momento Está todo visto Y aquí Esto que es Ojo Y yo Que mal rollo ¿No? Y yo Que mal rollo Esto para mí Astillas Has obtenido Un nuevo Fragmento espiritual Los disparos Del arco Espiritual Se dividen En proyectiles Más pequeños LOL En la leche Eso ¿No? Bueno De momento No hay No hay necesidad De usarlo Y aquí Se supone Perdón Aquí se supone Que hay algo Espérate 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 No solo se supone Que hay algo Sino que aquí Por abajo Como me temía O me imaginaba Esto es Algo Se notaba Vale La pregunta es ¿Cómo puedo ir A la zona De arriba? No se puede No se puede Habrá que hacer Aquí algo ¿No? No me imagino Pues nada Vamos a volvernos Como digo Y ya estaría ¿No? Venga Venga Scope A ver A ver amigo Groslum O como cojones Te llames Puto sapo De los cojones ¿Qué pasa? Aquí estoy ¿Algunos tardan Media hora En hacer todo esto Que yo he hecho? Yo tardo Dos horas Hola de nuevo Pequeño Pequeño tu prima Chaval Que te reviento Los mocos Me han dicho Que Has hecho Que las aguas Vuelvan a fluir ¿No lo notas? Crack Crack Tiene gracia Porque hace crack En fin El hedor Que impregnaba Bla 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 El camino de este bosque Del silencio Ahora está abierto Pero ten cuidado Tototototo A quienes Los moquis Llaman Chirrido Vive ahí Su corazón Este piedra Vale Ahora leemos rápido Rezo Porque encuentres A tu amiga Antes de que Ella lo haga Haga a quien Que encuentre antes A Chirrido ¿No? Vale Amiga perdida Seguimos con ello Y seguimos también Con reunión familiar De momomomonto Vale Por aquí Esto es lo que me ha faltado Y este tema de agua Ahora puedo bucear Vale a ver como A ver como pillo eso ¿No? Voy a tener que hacer Mis triquiñuelas ¿No? Ahí lo tenía ¿Qué coño? ¿Qué coño pasa ahí? Voy a hacer mis triquiñuelas Pero lógicamente Creo que me falta Un pescado Un maldito pescado Vale Vamos a ver Cómo hago esto Ya está Ya está La primera Tío Si es que no necesito Siete intentos Hola Buenos días Vale ¿Qué más? Mira Cuanto Coronavirus Bueno No lo voy a decir Porque si no Empiezan a escapar El vídeo Y todo el rollo Pero ya sabéis Mira El Kobe El Kobe Está aquí No, 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 no Era una broma El Karma Pero como que me ha recordado ¿No? Las cosas esas Al virus este Dos cojones Pero bueno Vamos a ver Cómo pillo yo esto Vamos Hola Eh, ah, sí Vale Pregunta ¿Hay algo más? Parece que no Hay nada más Has encontrado Un mineral Vale Ya tengo Tres T Seis O sea Que todavía Me faltan Unos cuantos ¿No? A ver Señora rana Ahora ya puedo ir Por aquí ¿No? Otro moco ¿Qué paz? Bueno Otro ¿No? Unos cuantos El molino Ha despertado Las aguas Fluyen Molino Ruetioso Agua Apresurada Ahora podemos Pescar Podemos nadar Pues giro A tomar por culo ¿Qué me contáis? A ver Por aquí No hay nada Y por aquí Bueno Pues esto Ya podemos ir Claro Antes no se podía ir ¿Por qué? Ah Surprise En toda la boca Vale Pregunta ¿Hay algo por aquí Que me haya dejado? Ajá Ajá Hay algo que me he dejado Maldita sea Hay algo que me he dejado Hay algo que me he dejado Vale Pero creo que es por el otro lado ¿Eh? Sí Creo que es por el otro lado Clarísimamente ¿No? O igual no Lo sabía ¿Lo ves? Si es que hay que confiar Si es que hay que confiar En el mapa Que está para algo La música Mola Es como De repente Se convierte en épica Luego no Luego en tranquila No sé Me raya un poco En parte Voy a ir por aquí Porque parece que no es La zona Obligatoria Vale Cuidadito Ah Es decir Cuidadito Mierda Estoy Muy Jodido Ahora sí Es que soy el puto Amo Fragmento De celula de energía Ya tengo otra más A ver se supone Ah no 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 Es que no lo compré O sí No lo sé Me parece que había una célula Célula Mira tío Que me ahogo Puto Coño Tronco Que putada Joder Ah mira Pero Ha aparecido aquí Vámonos Cómete esa Crack Eje No me pillas Puto Vale Corre 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 Eso que mierda es Oli Vale Pregunta del millón Me deja otra cosita Lo siento Por el tema de Estar mirando el minimapa Todo el rato Pero es que Vamos a ver Colega Es que No me quiero dejar nada En eso consiste también En el juego El juego Que diga Tú como te llamabas Chirrido Pues tienes unas patas Ahí de Cuidado Ori En estos Bosques No somos bienvenidos Ahora le pertenecen a ella La araña No sé No sé quién coño es Pero obviamente aquí ya El tema de la ciénaga esta Es chunga Bosque del silencio Y a esta peña ¿Qué le pasa? Pues ha pillado Ay pobrecito El moco Pues dame cosas Moco Dame cosas No me puede dar cosas Vale Pero este pilla Vale Imagino que Le daremos la luz O algo Ah ya está Si me caigo muero Instantáneo Ay que gracioso Que gracioso El nivel este ¿No? El tercer salto Yo creo que es Bastante Bueno Yo creo No entiendo esto Ahora sí que lo entiendo Me lo esperaba De todas formas No 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 Creía que esa cuerda Podía yo Agarrarme o algo A ver Se supone que Joder Colega ¿Eh? No me Estafe de esa forma ¿Eh? O te reviento Payaso Vale Se supone Exacto Que ya he pillado yo Lo otro Ah mira Que me quedo quieto aquí Por eso estoy teniendo Más problemas Coño Es que no se suelta Mi problema ahora Es que no se suelta Me cago en todo Vale Cuidadito Mierda Querían probar A ver si podía Subir por ahí Pero Ya veo que no Ah espérate Que sí que puedo ¿Lo ves? Si es que Si es que Si lo sé Lo sé Cojones Vale Hay que tener Cuidadito por aquí Porque hay varios sitios Y el objetivo Es este Aquí está la amiga perdida Pero le vamos a dar Que coño Ostras Que guapo O sea Que podemos salirnos Del Del mapa Y verlo así Que chulada ¿No? Que maldita chulada Tío Como se ocurran las cosas ¿No? Un desierto luego Y yo Esto Mola demasiado ¿No? O sea Me mola demasiado Esto Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Eh Tú ¿Qué pasa? Aquí Ah Portador de la luz Los de tu especie No son bienvenidos En mi jardín Cuando los árboles Cuando los árboles Más Te necesitaban Vale Cuando los árboles Más te necesitaban Sí Se habían marchado ¿Marchado? Y ahora Mira En mi jardín Está muerto ¿No lo ves? Fría piedra Y polvo amargo Solo queda un árbol Ah Pero no está No está completa Deja este lugar moribundo Sí Como hicieron los tuyos Antaño A no ser que quieras curar A mi última hija Aguanta su extremidad corrupta Portador de la luz Busca un sanador De la naturaleza Repara el daño Que provocó tu especie ¿Cómo que? A ver Pero Pero ¿Qué me estás contando? Rama seca Un nuevo objeto de misión Ok El guardián del árbol Aquí me voy encontrando yo Misiones Todo el mundo me va pidiendo cosas Pero yo no pido nada a nadie Es lo único que yo sé Vale Ojo Reunión familiar Es aquí Ah Para abrir la puerta X Para entrar Reunión familiar O sea que voy a ver A los de mi especie No, no O sí Ey Y esto Pero no puedo saltar Ni nada Oh no Estos monkey estuvieron demasiado tiempo En la podredumbre Se convirtieron en piedra Junto con el resto De estos bosques Un osito Muñeca petrificada Has encontrado un nuevo objeto de misión Antaño un objeto de artefacto De efecto Ahora es rígido y gris Rígido y gris Reunión familiar Vale Pues Guay ¿No? Vale Estos eran los que les tenía yo que dar El tema Ostras Que putada El monkey Pobrecito Vale Pues al menos ya está hecho Ya los encontré No quería que los encontrara Por cierto Mira el fondo Que chulada ¿No? De fondo Maldita sea Que chulada De fondo Mierda No he llegado No he llegado Wey No he llegado Wey ¿Cómo? ¿Cómo me revienta? Vale 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 Y vale Ahora que ir Uh Al límite Colega Al límite O sea que por aquí entonces Ya Ya prácticamente nada ¿No? Porque a ver Por la izquierda Acabamos de ir Y no consigo Llegar hasta el límite A ver Tú no me cuentas más nada ¿No? Tú Lo ves Ahora Escucha Puedes escuchar mi último Sí Mi último árbol Bla 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 Vale Vale Ok No me cuenten más rollos Compañero Todo muy triste Colegui Pero ya está ¿No? Vale Pues me alegro A ver Encontrar la casa La verdad que Todo esto es bastante triste Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Parte de aguardado Vale Parece que por aquí En verdad No 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 Aquí no hay más Salido Vale Aquí tenemos algo extraño Habrá que ir para allá Aquí tenemos a este tío Que está loco Y luego Tenemos que ir para acá Así que de momento Vamos a hacer Eso por aquí Vamos a ver Tranquilidad Tranquilidad Vale Tenemos una puerta Pulsa X Para insertar Vale Pero tenemos un fragmento Porque lo hemos visto aquí En el minimapa Justo aquí Con lo cual Uh Sorpresa Que habrá aquí Pues un fragmento Crack Vale Venga Uno Hecho Uy Menos mal Que soy el putísimo Amo ¿No? Toma Ábrete Sesamo Vamos 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 Wihi Wihi Me gusta también Que se pueda Entrar antes Por la puerta Por aquí O sea No sé tío Es que el juego Está muy bien Fíjate En En el fondo Joder El bosque El bosque Está tranquilo Todo Cenizas Y hueso Pues Genial ¿Qué quiere que te diga? Mira Mira los pájaros Esto Esto me da mal rollo Y creo que Al final son los importantes ¿No? O sea Todos estos son los familiares Del pajarito Que voy a A rescatar Que todo Todo porque tenía El ala pocha Y A ver Lo que no entiendo Es que le damos una pluma Para que pueda volar un poco Pero Eso sí Se va a tomar por culo Luego Ah Míralo Ahí está A ver ¿Qué pasa aquí chungo? Algo tiene que pasar chungo O controlaremos A los dos Qué bonito Tío Y eso Qué coño es Tío Es como una especie de No me sale El El bicho Que es Tío Me deja la barba Y me pica tela Tío Ahí está Ahora lo montamos Era hora de encontrar El camino a casa Wihi Wihi Pero no puedo volar mucho Amiga perdida Vale Imagino que habrá que irse A la izquierda ¿No? Eh Eh ¿A dónde vas? ¿Por qué me ha puesto esto aquí? Bueno Yo voy a seguir a la derecha Porque total Wihi 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 Ya está Bueno Sabemos que podemos Eso planear un poco Vale Y por aquí Yo puedo hacer esto No No puedo hacer esto ¿Qué ponía ahí? Ponía algo de L ¿No? No tengo RT Cuando estés Ah Para planear RT RT Es este Vale Entonces ¿Pero que le estoy dando a RT ¿O no? Espérate Espérate Que no le estoy dando a RT Ahora sí Vale Ok Bueno Por aquí tenemos algo más Pero eso por si me caía ¿No? ¿O qué? Madre mía Qué mierda La pobre es inútil Eres inútil ¿Puedo atacar? Pero bueno Pero bueno Pero vaya ataque que tienes ¿No? Porque tienes un ala solo ¿Eh? Que si no ¿Y esto no me eleva? Creía que me iba a elevar O algo ¿Eh? A lo God of War Vale ¿Y qué hago aquí? Que no sé muy bien qué hacer Pero que no sé qué hacer Que no sé qué hacer Colega A ver Imagino que Es que no puedo ir aquí ¿No? O no me puedo bajar Aletear Aleja a los objetos Con una ráfaga de Vale Sí, sí Ya lo sé Ah Vale, 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 vale Vale, vale Pero justamente para esto Para avivarlo Ok Vale Epa, epa, epa Puto amo Vale, vale Pero espérate Que aquí hay algo Vida por ejemplo Que lo necesitaba ahora Y ahora por aquí Ojo 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 Es que soy el puto amo Coño Si es que Yo lo flipo De verdad Si es que Maldita sea Soy Me cago en todo Me cago en todo ya Si soy el puto amo Soy el puto amo Vale Vale, por aquí Imagino que no hay nada ¿No? Bueno No hay nada Pero parecía Que sí Se podía romper Ojo 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 Que llamamos la atención O algo Es muy llamada la atención Unos jorobes Ella protegía el silencio Ah Ostras Chaval Que si hago ruido Le hago daño Flipalo Vale A ver Esto Esto es un poco rayante Vale Hay una puerta Con cuatro Ni uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Sino cuatro Muescas de esa Vale Aquí tenemos una mierda De estas Que no he podido pillar Pero A ver No he podido pillar Pero porque no No se puede pillar O sea No me rayes Porque eso está por aquí Eh Lo ves Si es que soy el puto amo Voy a decir A no ser que este bicho Pues Consiga abrirlo Y así ha sido Porque soy un crack Y aquí está la otra Es que soy En fin Vosotros dejadme con mi dontería Vale O sea Que yo soy feliz Igual a alguien Le molesta Que lo estoy diciendo Todo el rato Pero no se Me motivo Vale Por ahí tengo otra Ejeje No Uy 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 Vale He pillado He pillado He pillado otra vez Pilla otra vez No pacha nada Vale Ahí Eso se tiene que romper Si o si Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Y por aquí No se puede ir Pero Me falta una Vale Me falta una Y aquí pone Que Exacto Que se puede ir por aquí Y esto lo tengo que romper Igual ¿No? Vale Chego por aquí Otra vez No me lo creo No me lo creo ¿Por qué no me he curado? Soy un pringao Soy un pringao La 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 Tú Ven puto Ya está Si es que soy un crack Vale 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 Igual Igual No soy tan crack 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 Acabo de descubrir Esa zona Pero es que Yo aquí Yo aquí ya fui Amigo Yo aquí ya fui Colega Vale Voy a tener que hacer Más amigos Vale El problema es Que estoy muy tocado Hijo de su prima Bueno Pero ya estoy un poco Epa Epa Voy a pillar esto Ya tengo un poquito Más de salud Y creo que tampoco Debería hacerme Mucho daño A ver Si Y me imagino Que podré pegarles Y esas cosas Pero Es que yo no soy violento A ver Con el pájaro Yo no soy violento Ven Ven Y ya estaría Hecho Toma ya A la primera ¿Lo ves? Y ahora puedo ir Por aquí abajo no Pero por aquí arriba sí Porque se acaba de abrir la puerta Entonces Pues mola mucho Y no puedo llegar Pero tendré que llegar Por el otro lado Seguro Si es que Vale Esto se explota también La pregunta es No lo podré yo Explotar así ¿No? Porque Ahora para qué Vale, vale, vale Ok Me ha quedado Más o menos clarito Me ha quedado Más o menos clarito Más o menos Hola ¿Tú quién eres? Un mono en mal estado Aquí Ah, pero este ya lo Ya habló con él El silencio Sí Susurró sobre ti Ah, tan valiente Para caminar tan libremente En su bosque ¿Has visto las piedras? Frías Estatuas de viajeros Del pasado Son un testimonio Sí De valentía Pues ¿Qué quiero que te diga? Regresa espíritu Mientras aún pueda Anda A cagar Chaval Que no me asustas Vale Me asustas un poco Que no puedo ir yo Por ningún sitio ¿Qué pasa? Vale Parece que Parece que no puedo hacer aquí Yo ya nada ¿No? Oh Mama Vale Pues sí que puedo hacer O sea que tenía yo el triángulo Es que sería un pringado Tenía yo el triángulo Como ataque Toma Pilla ahora Campeón Esto es otra cosa Esto es otra cosa Au Claro ¿Lo ves? Vale Eso tengo que explotarlo A ver tú Señor Venga usted Pa' acá Mierda Es que estaba muy tocado De vida Y no me he fijado Tío Me he fijado después Venga Hace usted Pa' acá Wey Eh No Todavía no flotes Au Bien Pongo a la primera Otra vez Si es que A ver por arriba ¿Qué pasa? Uh La Eh Cuidadito 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 No fue el mismo Te imaginas Cuidado Cuidado Porque ese Eso de abajo Muere Se imagino Por ahí no puedo hacer más nada Y por aquí Tampoco No Más vidita Por aquí es por donde yo vine Puede ser O No, no No, por aquí no he venido yo Ni de coña De verdad Que chuli ¿No? Que maldita sea Que chuli Vale Aquí hay que pillar Impulso Rapiduti Ah Que podría ir por aquí abajo También Ok Mira el pajarraco Au Por mirar No puedo ir por aquí A ver si hay algo Uh La la Si Si soy un genio Soy un genio Tío Si es que Vale Eso no sé muy bien lo que es Pero No sé lo que es esto Tío Me está rayando un poquete Pero En fin Eh, eh ¿A dónde vas? Iba solo, eh Ojo, ojo, ojo Está loquísima Eh, eh Que me quedo medio pillada Uff Me había quedado pilladísima Vuela No, por ahí no Compañero Por aquí Oh, una pluma La pluma La pluma que me falta Oh no El camino a casa No estaba al alcance Me cago en su prima Vale Vale, tenemos dos sitios Por arriba y por abajo Imagino que por arriba Será el camino Y por abajo Pues no O igual es por arriba No tengo A mí no me rayes Güey Ah, vale Que no puedo ir Lol Es que no puedo Directamente Que es que no puedo Ir por ahí Ok Mala Ni por ahí arriba Tampoco Ni por aquí tampoco Ruidito Ruidito Mucho ruidito Se cagó Güey Se acojonó Claro es que Tanto silencio Acojona un poco Luego Tanto ruido ¿No? A lo mejor Tiene los oídos Muy Ay Que cojones A ver No eres fan Del tema Del ruido Del silencio Pues calladita Que susto Habrá algo Por aquí Ahora O sea Habrá abierto Algo Por esta zona Imagino que no ¿No? Exacto No Además aparecería Aquí Así que No vamos Ni a Investigar Más Para atrás Aunque Molaría ¿No? Vale Esto es Para guardar Partida guardada Amigo Vale A ver Esto Deberíamos Terminar Ya con Esta chica Porque Si bien Está guay Tal Au Porque A ver Está bien Y eso Habrá que ir A la izquierda Ahora Porque El final Es a la derecha A ver ¿Podemos ir subiendo? Hmm Vale Y llegamos Ahora A la otra Parte O sea Tampoco Lo que no Entiendo Es Lo que no Entiendo Es porque A ver No entiendo Porque Se puede Joder Pablo No entiendo Porque se puede Ir por la izquierda Y esto Huele a persecución O algo Y a mi Me encantaría La verdad Mira 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 El fondo Ya no estoy moviendo Yo esto Pero corre No te quedes Ahí empanada Corre Píllala No Eso Espera Es que sois imbéciles No Píllala tú No sé qué Haz tú los honores Inútiles La pillas Y luego Se lo das Y dices Venga Tú los honores O lo que sea Bueno 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 Espérate Que nos Venga Hasta luego Pícale Ahí A todo Será Inútil Sí Sí Yo Yo que tú Bajaba Por la buena ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Pues nosotros Estamos aquí Otra vez perdidos En el quinto del mundo En el quinto pino Y vaya putada Otra vez separado Que yo me alegro También en parte Porque es más divertido Jugar con Ori Mira Mira Está muy nervioso Tranquilo Ori Tranquilo No podemos ni saltar Estoy muy nervioso Pero es que también Son subnormales Yo que sé Eso También lo podrían haber hecho Un poquitín diferente ¿No? En plan de que apareciera De golpe o algo Ah Que No me lo creo He perdido los Es que Fijaos los detalles De moverse esto A ver No me puedo mover Ni rápido Ni nada A ver No me lo encontraré Ahora muerto ¿No? Espero Porque si no Vaya bajona La verdad LOL No tío No No tío No Mira donde estamos Como digo Es que el mapa Es bellísimo Tío Esto Esto que Que veis Era totalmente Innecesario Sabéis Creo yo A ver Yo no pienso Cargar con el muerto Si es que está muerto De verdad Tío Pero no sabe planear No Le pegó Un pisotón ¿No? Maldito Kingler Volador Hizo pisotón E hizo crítico Y ahora Están aquí Los mocos A ver si Podemos ayudarle ¿No? Y que viva O algo Ahora se lo comen ¿Te imaginas? Ahora dicen Bien Comida Nos has traído comida Gracias Y se comen El pajarraco Delante de nosotros Y nosotros No era comida Pero que pena La verdad Prefiero Ojo Está respirando O sea Que está vivo Ojo Que está vivo Vale Eso ya es otra cosa Prefiero tomarme El juego Más así Más que Joder Es que si me apeno Es que Empiezo a llorar ¿No? Y tampoco es plan O no quiero Prefiero tomármelo Con un poquito De humor Y entiendo Estos mirando Para el suelo Fijaos Y entiendo Que haya gente Que le moleste ¿Qué cojones? Bueno Creo que lo comenté En otro vídeo En el vídeo anterior O algo Que vi hace poco Avatar Pues Pues eso Súper bonito También A ver cuando sale En la segunda parte ¿No? Que también te digo Que no sé Que harán Para Avatar 2 Para que sea mejor Que la primera Porque es que Lo fliparía ¿No? O que se inventarían Y tal Pero bueno Vale No puedo saltar Pero sí que puedo Perseguirla Todos dando ahí El consuelo Fijaos con las orejas Cachas Fijaos como Cachas las orejas O sea lo ves Que son cosas innecesarias Y esto es La hostia Tío Siento lo de tu amiga La voz del bosque Ha hecho lo que ha podido Pero su luz Es débil Vale O sea que tenemos Que aumentar La potencia De la luz Necesito más Vatios Voltios O lo que sea Muchos sufren De En estos tiempos oscuros Lo que más Los que más Los pequeños mocos Hay que traer luz Gente Pero al traer luz Molestaremos A los que viven En la oscuridad ¿No? Nadie ha pensado En los oscuros ¿O qué pasa? Al caer el sauce La luz Se quebró Boom Los espíritus Perecieron Nuestra tierra Sucumbió A la podredumbre Cabe lo pronuncio Mejor ¿Eh? Este juego Me va a enseñar A pronunciar Podredumbre Madre mía Los fragmentos De luz Se dispersaron Debilitados Apenas Llegaban A centellas Tal como están Su luz Se desvanecerá Para siempre Es solo Cuestión De tiempo Pero con la ayuda De los mocos He localizado Los lugares Donde cayeron ¿Y por qué No los recogéis Putos? ¿Y os lo traéis Pa'ca? Vale Fijaos El mapeado Ya Chaval Como mola La memoria Del bosque Está encerrada En la escarcha Del norte ¿Cuánto tardaron En hacer este juego? Cinco años Sus ojos Perdidos En la oscuridad Al sur Creo que el Ori 1 Fue de 2015 Su fuerza Hundida En las aguas Del oeste Su corazón Enterrado Bajo arenas Movedizas Al este He leído al este Dos veces O soy imbécil Que habré querido Decir oeste Imagino Y su voz Que viaja Contigo Separados Son débiles Pero cuando se juntan Pero si algo Pudiera Deshacer El daño Causado Es la voluntad De las Centellas No puedo Seguir Ocultándome En mi Ondonada Hombre Tampoco Que te oculten Mucho Con tu Tamaño ¿No? Yo también Me uniré A la búsqueda Adiós pequeño Toma esto Toma esto Y te ayudará A llegar Lejos Oh Nos quedaremos Y vigilaremos A tu amiga Pluma Pluma Pues Pues Esas cosas Vale Como Como lo hago A ver Un momento Ajá Así Vale Mola Barbum Bum Bum ¿Qué hacemos Ir de un lado Va a dar Bastante Jueguito Amigo Llego De sobra Mineral Gorlek Pues Ya tengo Seis Ya puedo Comprar Algo Más Vale Ahí la He liado Mira Si podía Haber hecho Eso también A ver Yo sé que soy un genio Del parkour Y esas cosas Pero tampoco Gano nada Por Hacer esto ¿No? Vamos a ver Entonces El objetivo ¿Cuál es? Que yo no me entero Ahora mismo Mira Esto está Al 94 Y esto está Al 65 ¿Por qué? Pues porque me faltan Cosas ¿Qué cosas? Pues por aquí Hay cosas Así que Vamos a Teletransportarnos A esta zona Y vamos a averiguar Un poco ¿No? Antes de dejar El capitulito Que Yo estoy Suelo Grabar a una hora Y veinte ¿No? De media O algo así No vamos a hacer El feo Vale Vale Por aquí No puedo hacer Nada Pero la pregunta Es Es que claro Es que por ahí No es Por aquí Tampoco ¿No? Por aquí Tampoco Pero por aquí Sí A ver Y aquí ¿Qué hay tío? Que yo me entere Bien Hay una bajada Y hay una subida Vale ¿Y por ahí Yo puedo hacer algo? No Se supone Que no puedo ir Vale Imagino que el desierto Como decía Está al este Y todo el rollo Ay Me cago en panini Colega Soy inútil Por aquí Es por donde Yo me caí Y bueno Por aquí Es por donde Yo me caí Y por donde Yo encontré El pajarraco A nuestra A nuestra amiga La encontré Aquí tirada La pobre Justamente aquí Esto ha cambiado Un poco O soy yo Vamos a ver Colegui Vale Voy descubriendo Esta zona O no Muy bien Vale Podría haber atajado Pero no he atajado ¿Por qué? Porque soy el puto amo Vale Como vemos a la derecha Puede ser el desierto Vale Importante Como digo Los terrenos De caza Vale Acabamos de encontrar Una nueva zona Y sé Que aquí Hay algo más Vale ¿Me puedo mover O qué? Vale Aquí tiene que haber Un señor Cavador O algo Ah Espérate Que no puedo No puedo hacer Ojo ¿Eh? Que chungo Parece que tiene hambre Vale Vamos a hacer aquí Un Bueno Vamos a intentar Encontrar un Ups Que chulo No Yo no sé Donde está ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Ah Que me ha visto Vale A ver Me estoy poniendo nervioso Porque Aquí hay muchas cosas Como veis Mira Yo me voy Ah Que me come otra vez Ah Vale Y como veis Hay como mucha arena ¿Dónde está el bicho este? ¿Pero qué quieres que haga yo aquí? ¿Pero qué hago aquí? Que no De verdad Que no sé qué hacer No No sé qué coño hacer No sé si es que debería esperar más Igual debería esperar más Es que no No sé lo que tengo que hacer Sigo sin saber Que tengo que hacer Pum 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 Sí Sigo sin saber Qué tengo que hacer A lo mejor Tengo que ser más rápido O algo Vamos a intentar Ser más rápido Esta vez Que de verdad Que no sé Qué coño Tengo que hacer Dónde me cubro Y todo el rollo Tío O es que Pero vamos a ver Lo dicho Que no entiendo Esto me cabrea un poco Y no tengo ganas De ver un tutorial Pum 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 Pero es que además Bueno vale Dentro falso De que me pille Y todo el rollo Oh Vale Ok Eso lo puedo aceptar No sé No sé cómo va Esto Wey No sé cómo Coño Va esto ¿Cómo coño Hago esto Tú O sea Necesito ser Más rápido No No necesito ser Más rápido Necesito ser Más silencioso O algo Pero ¿Cómo soy más silencioso? No entiendo Ah vale 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 Entiendo Vale 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 Espérate Igual estoy entendiendo Que no puedo tocar La madera Porque hace ruido ¿No? A ver Me voy a poner Los auriculares Los dos No uno solo Vale 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 A ver Yo entiendo Yo entiendo Que aquí no me vea Igual que entiendo Que aquí tampoco me ve Pero No entiendo No entiendo Dónde me puedo cubrir No sé si es que el paño Porque por ejemplo Acaba de hacer ruido Con los huesos Y no me lo cuenta O sea Pero que no puedo ni huir Ni nada tío Que no sé Que tengo que hacer aquí No sé Que tengo que hacer aquí Prueba y error De verdad Que no Puto Entiendo Que tengo que hacer Joder No si Voy a tener que Leer una Una Vale Creo que sé Lo que tengo que hacer Igual es mantenerme No No sé lo que tengo que hacer Cortesito Y vuelvo Vale A ver Según he leído En una preciosa guía En inglés Se supone Que solamente Hay que subir Así que soy Bastante inútil Imagino Vale A ver A ver Vale Acabo de entender Que si me muevo Y hago así Como que hago ruido ¿No? Pero que no entiendo Nada Yo no lo veo Claro De verdad Yo maldita sea No lo veo Claro Otra vez Que hago Tío Que hago Que hago Que hago Que hago Que hago De verdad Te digo Que no sé Que coño Tengo que hacer Es que lo he leído Pone que hay Como un fragmento A ver El mapa Aquí no hay ningún fragmento Ni leches Ah Que muero También Da igual Vamos a ver Vamos a hacer esto De nuevo A ver Si yo hago así Crack A no ser Que me tenga Que quedar No lo entiendo Tío Agarro otra vez El móvil Y leo aquí Que mira Lo siguiente ¿Cómo superar El pájaro gigante En oriente Hacer uso De un orbe azul Que se encuentra Por el lado derecho Es fundamental Pues podemos tomarlo Y esperar Hasta que finalmente El pájaro Pueda acercarse Lo ideal Es estar alerta Y cuando el pájaro Mire al lado contrario Y con ello Se refiere A En este momento Vale A esto se refiere Pues obviamente No se dará cuenta De nuestro movimiento Así que en ese preciso momento O sea Ahora Tendremos que ir A la derecha Y tomar una hoja Con el objeto De poder Deslizamos Un poco más alto Seguir moviéndonos Por la derecha Y allí Y allí Hacer uso Del palo Para sur A donde A donde finalmente Podremos observar Una lona roja Si deseas Y tienen menos vértigo Puedes seguir subiendo Pero no es obligatorio Hacerlo Ya has llegado Hasta un punto Bastante elevado Solo que si bajas Un poco Evidentemente Será golpeado Y precisamente Eso No es lo que buscamos Nuestra área Para pasar El pájaro Es sencillamente Mantenernos Lo más alerta Como podamos Pues apenas El pájaro Mire hacia Otro lado Tendremos que Movernos rápidamente Hacia la izquierda Y saltar Y allí Se notará La oportunidad De poder tomar Un pedazo De escombro Colgante Ahora O sea Eso sería ahora Es que no Vale Vamos a fijarnos Un poquito más En el pajarraco Porque llevo aquí Media hora Vale El pájaro Mira para allá Y ahora Mira para acá Muy bien Y entonces Ahora El pájaro Mira para acá Me ve Y me cago en su puta madre Vale O sea que Como decía Hay que hacerlo rápido Y yo de verdad No lo veo yo Yo no lo veo Yo sé que no lo veo Me cago en su prima Joder Que complicado Y además No veo ningún puto tutorial Voy a ver un puto tutorial Tócate los huevos Que cosa más putamente fácil Joder Y yo sin entenderlo Aquí no me ve Aquí no me ve Se supone que aquí no me ve Y ahí ya me ha visto ¿No? Entiendo Vale Pues vamos a hacerlo Obviamente no he visto El gameplay entero Ni de coña Lo voy a ver entero Pero Vale Vamos a ver Si nos podemos ocultar bien Porque Tiene que ocultarnos Con esa mierda Aquí tampoco me Claro Aquí tampoco me ve Porque Ok Que claro Parece que me va a ver Pero Jeje Que no estoy aquí Puto Vale Y ahora tendríamos que movernos Otra vez Ya está Estoy jodidísimo ¿O no? ¡Eh! ¡Oye! Tenía que haber sido para antes ¿No? A ver Molar Mola Lo que pasa Que si Uno es imbécil O igual no es imbécil Igual el problema Es que No entiende O no ha llegado A comprender Perfectamente El tema de la perspectiva En este juego O más que en este juego En esta secuencia ¿No? Porque Vale Pues ya estaría ¿No? Ya está Esta era la gilipollez Esta era Gente la gilipollez Vale Imagino que aquí Encontraría un nota El cual Me excavará Cosas Y todo el rollo Y yo vaya que la gilipollez Era monumental ¿Eh? Por cierto Ah que me ha tirado Una roca encima Y ya Ok Ok Bueno mira Aquí tenemos una piedra Y tal Esto que Vale Entiendo Me picó Ah Entiendo también Vale El caso es que yo Aquí no voy a seguir Aunque hay cosas interesantes Pero están bajo tierra Así que de momento Nada Lo que sí que voy a hacer Es irme de nuevo La voluntad De las centellas Objetivo Recompensa No me cuente el rollo Me voy a volver aquí A esta parte Que estamos todos Contentos Vamos a teletransportarnos Debo irme a casa Pues venga Hasta luego Pero antes Dame dinero Vuelve Y cuéntale La triste noticia A papá Moki Hecho Pues nada No sé si me ha dado Dinero O no me ha dado dinero O yo que sé Pero En fin Y este que se contaba Ah hola Vine aquí desde el pantano Porque escuché que los claros Bla 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 Es verdad El sombrerito ¿No? Ok Pues Lo vamos a dejar aquí Gente Espero que os haya gustado La verdad que me duele un poquito La cabeza Igual de no dormir Quizás Pablo Puto loco Por otra cosa Por otra parte Quiero decir Estas cosas Ya las podría ir pillando yo ¿No? Esto está claro que no O sea Este de aquí abajo Me refiero Está claro que no Pero esto de aquí Sí Porque tendríamos que hablar Con el señor tortuga Este Así que Vamos a hablar Con el señor tortuguita ¿No? Hablar con Moki Ponía ahí Espérate ¿Tú qué quieres Moco? ¿Qué quieres tú? A veces de ámbulo Una vez Fui a los estanques de loma Son muy bonitos Hay una gran rueda Más allá del manantial Con una bonita vista Desde lo alto Si vas al oeste Desde lo alto De la rueda Llegarás a los estanques De loma Ya, ya lo sé ¿Y qué? Que sí, que sí Que no me cuenta el rollo Ah, con unos tentáculos enormes Sí, sí He oído hablar Un monstruo con tentáculos Bloqueando la rueda Y que lo ha derrotado Exacto Ese soy yo Eso es gracioso Muy gracioso ¿Cómo va un espíritu pequeñito A luchar contra un monstruo Con tentáculos enormes? Imposible A ver Me ayudó el mono Loco este ¿No? Pero Tú sabes Vale Yo por aquí Podía ir Y como puedo ir A ver Vale Si es que soy el puto amo A ver Moco Cada día llegan más mocos claros Por eso le pedimos a Gron Que ayude a poner bonitos tal Lo haríamos nosotros mismos Pero somos pequeños Y preferimos jugar Ok Bien Aquí tenemos uno Y tenemos otro más Por algún sitio Parece que no Pero también es verdad Que parece que Por aquí se puede ir A algún sitio Aunque Realmente no Con lo cual Aquí ya no debería haber más nada Y aquí en esta zona Parece también que se puede ir A algún sitio Pero realmente No se debería poder Y por ahí abajo También parece que Se puede hacer algo Pero Oh Hola Moco ¿Qué te cuentas? Alto Nadie puede pasar Por delante Del gran centinela Ese soy yo Yo vigilo a Chirrito La cazadora Quiere comerse a Moki Y nuestra Sopa de almeja Del pantano Está riquísima Puedes pasar Espíritu Ah vale Pues si tú me dejas Pasar Se agradece Señor Moco Se agradece Señor Moco Venga Vamos a hablar Tienes suerte La cola Para la sopa Suele ser Interminable A veces llega hasta Grom Pero la sopa Lo vale Tan Calentita Tan cremosa Hermosa Vale Y ya está No me cuentan Más nada Ok Por aquí No tenemos nada Estupendo Eso está bien Y por aquí Hombre Pero si está el tortugín Esto otra vez Me has traído Hierbas picantes ¿De dónde las he encontrado? Solo crecen En afloramientos peligrosos Y deben cosecharse Con luna llena Y son justo Lo que necesito Para hacer la sopa De almeja Del pantano Perfecta Que delicia Tan rara Pues mira De nada Sopa picante He encontrado Un nuevo objeto De misión Una delicia Moki Hecha con almejas De ciénaga Y esto es para qué Vale Encuentra a alguien Que la necesite Un plato caliente Pulsa tal Esto Mano a mano Encuentra a alguien Que necesite tal O sea que el objetivo Estaría aquí Se supone Estaría aquí Se supone Vale Por otra parte Por aquí abajo Hay cosas Vale Parece que por ahí No se puede ir ¿No? Au Quema Au Quema otra vez Au Vuelve a quemar Soy imbécil Y no me entero De las cosas Amigo Por ahí No se puede ir Se da un poco De mal rollo ¿No? Vale Mira Abajo tenemos Otro cristalito De esos A este que le pasa Este está con Mucho frío ¿No? Amigo Que no se puede ir Por ahí Tendremos que ir Por abajo Eso parece A ver Perdonad Porque por ahí Arriba Pues no sé Si hay Que no puede Ni atacar Ojo Ojo Que no puedo No puedo Ni atacar Pero vamos a ver Esto que mierda es ¿Por qué no puedo Atacar aquí? Pero que no puedo Atacar Pero que no puedo Atacar Nada ¿Tú qué? Mira Te echo La 360 Y por aquí No puedo Hola Hola No sé Qué hacer Caracol A ver ¿Esto qué pasa? ¿Me lo destruye El tío este? ¿O qué? No Que no Que no Que no Que no puedo Hacer aquí Yo nada Que tengo Que O sea Que aquí No se puede Hacer Ah Esto habrá Que tirarlo Algo No entiendo Nada Tío Vale Que no se puede ¿No? Y punto Ya está Pero ¿Por qué no puedo Golpear? Alto nadie puede pasar Sí, sí Ya me he enterado Compañero No me rayes Pero ¿Por qué no puedo Pegar? Ahora mismo Esa es mi gran pregunta Vale Esto ya lo pillé Y justamente abajo Hay otra cosa ¿No? Se supone Que es donde Lo vamos a dejar Vale Aquí está El otro moco He oído Un monstruo Vale Sí Ya hemos Escuchado eso Compañero No me rayes Vale Aquí he llegado yo Pero No hay más nada ¿Dónde Me lo estoy dejando? Ah Vale No, no, no Es que ¿Cómo? Pero si estaba aquí El moco A ver A ver A ver Que hay Cosas que me están Rayando Un poquitito Eh Ah Vale Que esto es en el futuro Ok Ok Ah Espérate 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 Que Que A ver Que me estoy rayando Muchísimo Vale Este es el maldito problema Colega Que esto No lo tengo Aletear Vale Ese es el problema Mira Filo espiritual Vale El cuadrado Sentinela Invoca un orbe espiritual Que ataca por ti El círculo Y este es el triángulo Pero vamos a poner el triángulo Esto Porque claro Ahora podemos hacer esto Otro Es que no me entero yo De las cosas Gente Ya decía yo Que porque no podía atacar Estaba pensando Que porque este sitio Es sagrado O cosas así Y lo que yo no entiendo Ahora mismo Es donde cojonos Está el tema De la lucecita Esta O se ha bugueado O yo que se que Pero bueno Vamos a ir por aquí Entonces Y ahora esto Ya es otra cosa Gente Es que ya no me acordaba De esto De esto Tranquilito compañero Tranquilito Vale Y esto se supone Que hay que Descongelarlo de alguna forma O es que simplemente A ver Colegi ¿Por qué soy Malditamente inútil? Es que de verdad Tengo un pequeño retraso En mi cabeza O el mando O algo Vale Ya entiendo Para qué es esto Pablo Eso es Lógicamente Vale Eso es Lógicamente Para hacer un salto especial El salto especial Es este Que llego de sobra Pero Pero bueno Vale Fijaos Muy bien Vale Ahora lo que yo quiero ver Es que tenemos por aquí Tenemos camino derecha Y camino izquierda Vamos a ver aquí Que tenemos Por aquí arriba No hay nada ¿No? Opa Claro que si hay Hombre Como no va a haber Como no va a haber Au Au Estoy lleno de pinchitos Bueno Me gusta darme A mí también O sea que Vale Esto está hecho Por aquí Tengo tres ¿Cuánto necesitaría? A lo mejor necesito Cuatro Ok Logro de bloqueado Ok Logro de bloqueado Y ya estaría Vale 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 Me ha quedado claro Que por ahí No se puede Activar pedestal Vale Y tenemos aquí Una especie de Teleport ¿No? Ah no Ese Recompensa desafío Vale Tenemos un desafío O algo así ¿No? Vale Un desafío ¿Qué es? A ver Podemos ver esto Que saldrá una meta Aquí ¿No? Exacto Y el desafío Está aquí Para una prueba Ya sabéis que yo aquí Me enfado bastante Cuando me enfado No me O sea Tendría que ir a pillar Todo esto Ah no 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 Tengo O si Tengo que pillar Todo esto Y volver Entiendo Vale Venga Vamos a hacerlo Yo creo que va a ser fácil Conseguir al espectro Patronum Pues ya estaría Vale Vale, vale, vale 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 ¿Dónde están los demás? Puedo hacerlo al revés O sea Vale Por aquí Creo que me lleva Uno de ventaja O algo Si no Porque este No lo he pillado yo Vale Pero entiendo Entiendo Como va esto Vale Esto se que es para flipárselo ¿Ven? Entiendo Vale Cuarenta y Bueno Cuatro segundos Que tengo que mejorar Ya está Esto se hace fácil Da igual Por donde voy a ir O sea Da igual No quiero que dure Una hora treinta y cinco Esto se va a acabar ya En cuanto haga esto Se acaba el vídeo Abandonarán la prueba Espérate Espérate Que me he equivocado Compañero Vale Creo que es mejor Ir por arriba Vamos Voy a ir de arriba Abajo Porque si no Luego me pierdo Y pim pam pum Así que no Y yo de verdad Mira que inútil Pablo Coño Que inútil Venga va Que tengo tres minutos Para volverlo a intentar Y esta vez no quiero superar Los récord ahí A tope Coño Eso me fastidia mucho Pero aún así Voy a ganarlo Sin problemas O sea Otra vez Ya me he equivocado Coño Es que se me Mira tío Es que me da un puto Por culo Es que me ha pasado ya varias veces Joder Como quito esto Hola Hola No puedo quitarlo Vamos a ver Intentar de nuevo El mapa no está disponible aquí Como que no Ahora si que está disponible Tonto Esto Esto yo no lo quiero Porque tengo quitado todo Eso es otra Eh Porque tengo quitado todo Literal O sea Generosidad Los enemigos tienen un 70% Más de vida Influen un 70% Más de daño Pero dejan el doble De luz Espiritual ¿Qué me estás contando? Ah luz espiritual Es el dinero Ostras Esto está muy bien En verdad Para hacer Cosas Eh Luego tengo aquí Imán Vale Cosecha de vida Los enemigos Dejan más orbes Si Ya lo sé Esto está mejor Esto también está mejor Ah Vale Lo que yo no entiendo Es por qué no tengo Estas cosas Puestas La verdad Vale Este lo voy a quitar De momento Esto que agarre superior Te agarra a un tal Esto lo voy a quitar Y Y ya estaría Vale Venga va Venga otra vez ya me ido he conseguido ya los 4 es que es que se me va a mirar hoy a tío como coño hola a joder que no consigo los cuatro o si si con si mira tío si soy idiota soy idiota venga va me queda nada ya no ya no llegó tío quería no quería que fuera de 35 minutos pero bueno el caso es que 2 3 4 y coño he hecho venga fácil ya por 135 yo que dije 135 por 135 puto espero que os haya gustado como siempre muchísimas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós